Aquí en Colombia, estamos tan acostumbrados a volver siempre el técnico, el viano de la película. ¿Qué ha pasado con el tema James? Y tú ves los comienzos de esto con el Liverpool y Lucho Díaz. ¿Cómo la gente pegó el grito en el cielo cuando Lucho no fue titular contra Milano? Después fue titular en la Primera Liga y metió dos goles. Y Lucho se ve lo más de bien. Pero si tú le preguntas a los colombianos, están todos molestos. Y seguramente muchos estarán molestos que él no está de titular hoy. Obviamente todo ese sentimiento cultivado por los periodistas que quieren que Lucho juegue todos los partidos, no porque es lo que le conviene a Lucho, sino es lo que les conviene a sus carreras en los medios. Es lo mismo con James. Siempre volvimos los técnicos de James el enemigo. El problema era Zidane cuando era James. El problema era Zidane aquí en Colombia. Así hablaban. No, Zidane no sabe. Mira lo que hizo Zidane. El tiempo le ha dado la razón a Zidane en el tema James. El enemigo en Olympiaco es Mitchell. El enemigo de James en Sao Paulo son los técnicos de Sao Paulo. O sea, el enemigo siempre... El culpable siempre es el técnico. Y él ha estado bajo la dirección de muchos diferentes técnicos, de muchos diferentes criterios, de muchos diferentes países, y todos han llegado a la misma conclusión. Yo no puedo todavía confiar en James. Por X razón. Entonces, ¿será posible que el problema no son los técnicos, sino James? Y aquí en Colombia seguimos, en cuanto a la prensa nacional, seguimos sin poder llegar a esa conclusión. Y se ha vuelto hasta más difícil ahora por el rendimiento de James en la selección Colombia. Pero vamos a ser muy claros. El fútbol de selecciones es un deporte casi distinto al fútbol de clubes, especialmente el fútbol de clubes en Europa. Es casi un deporte distinto. Tú tienes que entender que, de todos modos, James tiene a un agente que tiene mucha influencia. También incide, claro. Aparte que es un jugador que no es barato, ¿no? Para donde se lleve, por lo menos en esa época. No, 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 lo sigue siendo. El agente, me imagino, que presiona un poco al club, porque entre menos juegue James, más se desvaloriza. ¿Verdad? Entonces, y él necesita, necesita poder moverse, necesita poder interactuar con el equipo. Si no lo hace, está perdiendo. Entonces, eso es una de las presiones que tienen algunos equipos, de tener a James. Y te aseguro que la presión viene del lado de la gente. Y es difícil porque, para un técnico siempre, no importa si es en el Junior o en el Real Madrid, para un técnico siempre va a ser difícil banquear el jugador que más está ganando, que a lo mejor está ganando o el mismo sueldo tuyo o hasta más. Así es. Siempre va a ser difícil. Siempre va a ser difícil.